La verdad que Juan Esteban Sarmiento de Colombia es un amigo y aquí está, otra vez por el Dakar. Al tercero, feliz de representar de nuevo a Colombia, muy contento y motivado. ¿Tenés la bandera de Colombia toda firmada por quién? Sí, de mi ciudad Pereira, muchas personas se unieron a la causa y me mandan mensajes de apoyo para llevarla siempre y mostrarla. Siempre representando muy bien a Colombia, Chilo. No, muchas gracias, pero no sería posible sin la ayuda de mucha gente, de muchas empresas del gobierno colombiano con Deportes, Acerpa. Ellos me ayudan muchísimo, ¿verdad que sí? Sí, sabemos y estamos hablando continuamente de lo que cuesta participar en un Dakar. Y lo bueno y lo importante es que dentro de unos metros vas a estar largando tu tercero Dakar. Sí, va a ser un año bastante fuerte, pero bueno, estoy acá. Tengo que agradecer de nuevo a Juan y al equipo de Fox por Sporneros, porque si no mostramos, no nos apoyan. Así que eso es muy bueno para nosotros. Buena suerte, Chilo. A ver.